Yo te lo hice a ti en la playa, justo al frente de la orilla. Allí yo no somos nada, pero solo entre comillas, ella es mi nena. Él le va a ver la cocina encima de la arena, eres mi sirena. Porque yo te lo hice a ti en la playa, justo al frente de la orilla. Allí yo no somos nada, pero solo entre comillas, ella es mi nena. Él le va a ver la cocina encima de la arena, eres mi sirena. Usa bikini, le puse las piernas como la puerta de un Lamborghini. Le doy sin pini. Y es que te quiero para mí, baby, believe me. Yo quiero que tú seas la queen, hablo de Evie. Usa bikini, le puse las piernas como la puerta de un Lamborghini. Le doy sin pini. Y es que te quiero para mí, baby, believe me. Yo quiero que tú seas la queen, hablo de Evie. Yo te lo hice a ti en la playa, justo al frente de la orilla. Allí yo no somos nada, pero solo entre comillas, ella es mi nena. Él le va a ver la cocina encima de la arena, eres mi sirena. Te puse las piernas como la puerta de un gambio. Y cuando yo la estoy dando, siempre acelerando. El novio se anudo colgando, la tengo arrodillada y no es por ti que ella está ahorrando. Le gustan caer en los botes, le gusta fumar y ponerse gotas pa' que la nota no se note. Manda a la amiga que la compré, ella siempre anda en el pote. La buena de que abajo el tope, yo le pago que la toqué. Porque yo se lo hice ayer en la playa, justo al frente de la orilla. Allí yo no somos nada, pero solo entre comillas, ella es mi nena. Él le va a ver la cocina encima de la arena, pero es mi sirena. Se lo pongo por debajo en la guaya, se lo hice a su pecho y luego en la guagua. Nos hicimos canto en un motel en Cagua. Yo le dije, él solo llegué y yo me encargo. Ahora me paso buscando de ti por la red, siempre navegando. Y te lo hice, pues lo hice, nos emparechamos. Esto era mi hobby favorito y ahí te la pude buscar por cabo rojo. Yo creo que fue el culero, ya te la vi, yo la hice mismo, que ella es la caldera. Cuando te hablé en la cabaña en madera, después vuelo carcel de la misma manera. Ella con su pamela, ella a mí me rodaba y estaba candela. A ella no le importó que la gente nos vieran. No, ella es un dominísimo que nos movieran. Se lo hice ayer en la playa, justo al frente de la orilla. Ella y yo no somos nada, pero solo entre comillas, ella es mi nena. Él le va a ver la cocina encima de la arena, pero es mi sirena. Este es el sonido de MDJ.